¡Hola amigos! Hoy haremos el unboxing de este Yoshi Kart para probarlo y ver que tan rápido es Vamos a ver, saquémoslo de esta caja Por aquí trae su batería recargable Y por acá el cargador y las pilas del control Vamos a quitarle estas cositas para poder retirar el carrito ¡Listo! ¡Miren nada más! ¡Qué hermosura! ¡Aquí está genial chicos! ¡Miren cómo se mueve! Ahora vamos a despegar el control de aquí Necesito sacar esto y... ¿Eh? ¿A dónde rayos se fue el control? ¡Ay! ¡Acá está! ¡Jajaja! Ahora sí, miren el control ¡Qué bonito es! Solo falta ponerle las pilas al control y al Yoshi Kart ¡Listo chicos! ¡Ahí ya está funcionando! ¡Hala! ¡Y miren! ¡Escuchen! ¿Cómo ven? ¡El control tiene música! ¡Qué buena onda! ¡Pongámoslo a prueba! A ver dónde se acelera esto ¡Hala! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Es súper rapidísimo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Esas 13 millas por hora! ¡Sí que son bastantitas! ¡Oh! ¡Ay! En el siguiente video, Yoshi y Marcianito competirán en una carrera ¿Quién creen que ganará? ¡Hagan sus votaciones! ¡Ja, ja! A ver, una toma de cerca ¡Ay! ¡Perdón! ¡Fin!